hoy vamos a hacer la experiencia de viajar a montevideo por colonia express en auto bueno generalmente lo primero que hacemos es ir a cajas acá donde se hace la compra del pasaje luego tenemos que ir a hacer check-in que lo podemos hacer se puede hacer auto check-in en las máquinas de ahí o personalmente acá en la fila bueno luego de pasar migraciones donde no pude grabar estamos en este sector donde la gente tiene que subir nosotros como tenemos auto tenemos que ingresar por esta parte de acá somos como los últimos no tenemos que ingresar acá con el papelito y embarcamos bueno acá vemos los autos ingresando al buque y acá lo volvemos a encontrar al pesque y acá lo volvemos a encontrar al pesque y ahora tenemos que ir a la parte del donde están los autos ahora tenemos que hacer el trámite aduanero vehicular que te pedirán peca a la pena abrir el auto al pesque bueno acá el peque nos está llevando a hacer un recorrido en la ciudad de colonia sacramento la verdad que es muy bonita la ciudad es limpia es chiquita y sobre todo es bella bueno finalmente llegamos a la ciudad de montevideo está donde la temperatura puede ser de 38 mil grados de calor y y y y y y y y